El próximo 14 de junio se va a celebrar el Día Mundial del Donante de la Donación de Sangre y es por ello que está aquí Silvina Campero, que es referente del Banco de Sangre de la provincia, es de una u otra manera la responsable de toda la difusión de lo que ocurre. ¿Cómo estás Silvina? Buenas tardes. ¿Cómo te va Laurita? Muy buenas tardes. Sí, acá en cuenta regresiva para el próximo miércoles 14, como dijiste, es el Día Mundial del Donante de Sangre y estamos con muchas actividades. La principal va a llevarse a cabo en el Banco Central de Sangre, en la Avenida Mitre 236. Invitamos a toda la comunidad tucumana que se acerque a donar sangre. Este año el lema es Donar Sangre, Donar Plasma, Comparte la Vida, Compártela Frecuentemente. La Organización Mundial de la Salud, a partir del 2005, empezó a incentivar y a invitar a todos los países a que se sumen a estas campañas del 14 de junio para fortalecer a los donantes voluntarios. Qué linda la frase, ¿no? Vivimos porque tú donas. Donar sangre, donar plasma. ¿Cómo estamos en la provincia de Tucumán con este tema? Estamos trabajando fuertemente, pero como tuvimos etapa de dengue, hay muchos donantes diferidos por el dengue. Dengue, COVID, también nos ha tocado una pandemia. Nos tocó una pandemia, entonces venimos remándola para poder acrecentar los números. Pero dentro de todo hemos seguido en plena pandemia con donantes voluntarios, donantes de reposición. Y es por eso que incentivamos a la sociedad que se acerque a donar. Las personas que están en buen estado de salud, a partir de los 18 años, pueden donar sangre. Bien, esa es una pregunta, ¿no? ¿A partir de qué edad estamos disponibles? A partir de los 18 años hasta los 65 años, la condición es gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos. Pueden desayunar, es muy importante que se les diga, porque muchas veces dicen, no puedo desayunar, y después se desmayan. Pueden desayunar, evitando grasas y lácteos, pero tomar infusiones, té, mate, agua, jugo, comer fruta, si fuman, que no fuman una hora antes de la donación. Y son 30 minutos, 45 minutos y uno está posibilitando salvar hasta 4 vidas. 4 vidas con una donación. Bueno, yo digo, el banco de sangre es fundamental para salvar vidas, y también, viste, cuando se necesitan donantes de sangre, uno lo va pidiendo ese llamado a la solidaridad. ¿El banco de sangre dónde funciona? Bien, el banco de sangre funciona en la avenida Mitres, 236, es el banco central de sangre que provee a todos los hospitales de la provincia. Pero también hay postas hospitalarias en donde también pueden acercarse a donar sangre. Tenemos en el hospital Padilla, en el servicio de hemoterapia, en el hospital Eva Perón, en banda del Río Salí, y en el Instituto de la Maternidad de Nuestra Señora. Que en el este tucumano se ha implementado hace muy poco, ¿no? Hace un par de años, porque no estaba allí, todos tenían que venir acá a la casa central. A las casas centrales, entonces hemos abierto esas postas para posibilitar también al donante que se acerque. Y en el Hospital Regional de Concepción también está habilitado el servicio. ¿Cuánto te extraen de sangre? 450 mililitros. Casi medio litro. Casi medio litro. Una botellita. Claro, un sachecito así. Un sachecito, pero estás ahí... Estás... ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos entre la entrevista y después la donación y el post donación, que le servimos un refrigerio. Una hora tienen que ir más o menos para donar. Las actividades que ustedes en el marco de este día próximo, que va a ser el 14 de junio, pero que bueno, hoy nosotros ya comenzamos como para colaborar también y sumarnos a esto que es importante, ¿dónde se van a llevar a cabo? Se van a llevar a cabo principalmente en el Banco Central de Sangre, en Avenida Mitre 236. Ahí vamos a tener que contar con la visita del Ministro de Salud de la provincia. ¿Qué horario va a ser eso? A partir de las 11 de la mañana vamos a hacer un pequeño acto y en algunas palabras la Fundación Fede también se suma y el Colegio de los Leones. ¿Los Leones? ¿Los Leones? No es Fundación. Es el Colegio. No sé si es colegio, una agrupación de los Leones que también se van a sumar a colaborar también para atender a los donantes. Entonces, el Club de Leones. El Club de Leones. Sí, sí, el colegio. Ya lo metimos al colegio. Pero qué importante, ¿no, Silvina? Porque los 365 días del año está trabajando el Banco Central. Esta fecha es una fecha para conmemorar y el por qué nace también. Conmemorar y agradecer también, ¿no? Porque uno agradece el donante que ocupa su tiempo, va solidariamente, extiende el brazo. La sangre artificialmente no se fabrica. Necesitamos extender el brazo y donar. Y tenemos cirugía, pacientes de mato oncológico, accidentes, urgencias. Entonces, necesitamos fortalecer el donante voluntario y habitual. Con que dos veces al año nosotros donemos sangre, vamos a tener un stock en el banco seguro. Dos veces, en el año, nada. Uno elige el día, elige ese donante voluntario. ¿Cuál es la sangre que más se consigue? La RH negativa, que es la sangre que tiene un 7% de la población. Entonces, es la sangre que no se consigue. Son muy pocos los donantes. La RH positiva. El RH negativo. 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 Y la universal. El cero. El cero. El cero, el dador universal. Claro. Ese también todo. Así que invitamos a la comunidad a acercarse. Van a estar tanto la posta del Hospital Padilla, también que se está sumando el miércoles. Así que pueden llegarse a Avenida Mitre o a Alberti 550, servicio de hemoterapia. Y, bueno, los 365 días del año están invitados a donar. Bueno. Porque donar salva vida. Donar salva vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laurita, por este espacio. ¿Los monumentos se van a iluminar? Porque viste que se iluminan de rojo. Se van a iluminar. Pero ahora hemos cambiado. Han dicho que hay un problemita y entonces no sé qué con la iluminación. Se va a iluminar el puente de la Avenida Mate de Luna de rojo. De rojo. De rojo. El 14. El 14. Ahí también vamos a estar trabajando. Bueno, muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, muy amable. Que tengas. De parte de la doctora Felicita Gote. Ya la vamos a tener a la doctora Felicita. En cualquier momento. Sí, hoy justo estaba. Sí, no, le mandamos un beso a la doctora. Felicita que trabaja arduamente junto con Silvina y todo el equipo del Ministerio de Salud de la provincia. Así que a donar sangre, animarse.